Tú me tienes loco, loco contigo Yo te he quitado pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo te he quitado pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Tú me tienes loco, loco contigo Yo te he quitado pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo te he quitado pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo te he quitado pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo te he quitado pero baby no te olvido Mami, tú eres una champion, rampa, pam, pam Con un burro fuera del hogar Una cintura triqueta, mata la canta Tú estás fuera lo normal Tú lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres, pero tú ganas por tela Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo es sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh, mamá, tú eres la fama Estás conmigo y te vas mañana Cuando lo mueves todo es sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato, pero baby, a ti yo sigo Me he schim yeah Yo trato y trato, pero bro Según el아 y el cap Estás conmigo y te vas mañana 더 animad hide ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!